y vaya mamita chula preciosa les cuento buenos días buenos días como están como amanecieron esas madres que ahorita van apenas a la claridad a la claridad apenas ya hizo el desayuno ya preparó comidita para su esposo para usted para sus hijos para que se vayan para la escuela ya madrugó hacer sus labores cotidianas sus citas que tengan alguna cosa que tenga que hacer o ya hizo todo porque también tiene trabajo extra un trabajo que tiene que ir a desempeñar pero decirles que aquí esto es cayó una tormenta mire ve mire cómo está todo mojadito ahora sí ahora sí está feliz le prendí el foco a este chunche porque no se ve porque está oscurito pero mire cayó una tormenta pero tormenta tal igual como yo la esperaba yo deseaba una tormenta así para que mis arbolitos por fin estén felices estén contentos ellos dicen ya yo ya oiga tantos pajaritos mañaneando todos los pajaritos ustedes aunque no crea todos los pajaritos madrugan se apuran se van rápido porque también tienen trabajo que hacer no crea que no hacer sus nidos ir a conseguir comida para sus bebés pajaritos y tantas cosas que también los pajaritos hacen usted en que no lo crea así los animalitos van y hacen su pero mire si yo me quedara sin hablar si yo me quedara sin hablar mamita usted pudiera oír todo lo que yo escucho vámonos por aquí vámonos por este lado yo no voy a hablar usted sólo mire y escuche vea esto está pero mire todito y si mire pero aún no le llegó el poquito de agua y mire no sé llovió duro pero no sé por qué no llegó el poquito de agua y pero si hubiera habido un poquito más duro ver ha corrido para ir pero no pero todos mis árboles hoy oiga ya no es tarde en pasar el bus usted oiga ese es el bus y más acuerdos se acuerda cuando uno se venía a esperar el bus que iba para el pueblo aquí voy a meter este teléfono para esperar el bus ahí viene el bus mire todas las personas esperando el bus a buena mañana mire y van vamos a esperar el bus vámonos como ese no extrañe el zumbido del bus de que lindo que hermoso oiga oiga mire ve ay que lindo mire ve que hermoso que hermoso allá va el señor bus uno cuando era chiquito usted cuando yo estaba chiquito me acuerdo yo como sentía ese zumbido del bus era algo especial para mí era algo lindo era algo hermoso sentir ese zumbido del bus porque eso significaba que me llevaban para el pueblo aunque sea una vez al año pero ese zumbido era tan bonito y se sentía tan bonito porque era cuando venían nuestras mamases o nuestras abuelitas de traer sus compraditos de comprar su libre frijol o su libra de de cómo se llama o su libra de de arroz su libra de azúcar su bolsita de café y nos traían un dulcito de coco ay no eso era lindo mamita eso no sé usted si cómo siente el zumbido del bus yo por eso cada vez que pasa el bus yo me paro mire esta niña ya anda detrás de mí yo me paro a verlo a escucharlo a sentirlo a vivirlo miren no me está preguntando usted mamita pero si usted me pregunta a mí la realidad la realidad yo siento que he vuelto a nacer que he vuelto a crecer que he vuelto a disfrutar que he vuelto a vivir yo me siento tan pero tan feliz tan contenta de tenerlos a todas esas lindas personas que nos ven a través de una pantalla que nos quieren que nos aprecian que siempre están ahí el uno para el otro para nosotros muchas pero muchas gracias porque yo yo siento que yo vivo con ustedes y ustedes viven con nosotros viven conmigo entonces es algo bonito es algo oiga allá va la gente también a trabajar y nosotros vivimos con ustedes ustedes con nosotros entonces siento yo de que de que todos todos juntos estamos viviendo un lindo sueño un hermoso amanecer un hermoso anochecer miramos el cantar de lo oímos el cantar oiga las chicharras se acuerda que usted que antes las chicharras se dejaban agarrar ahora no mamita las chicharras andan en lo alto yo agarraba chicharritas y las andaba ahí en la mano para que me cantarán y ahora no se puede son están en el palo alto en alto pero lo que yo le quiero decir es que donde usted o donde usted quiera que se encuentre que diosito la cuide que diosito la bendiga y que primero dios algún día va a estar usted súper pero más que súper 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 va a estar súper realizada cumplido todos sus sueños cumplido todas sus metas y que dios me la bendiga con mucha mucha salud mucha salud para que pueda lograr todo lo que su corazón ha anhelado y anhela y lo pueda cumplir y lograr y yo desde aquí de este lindo y hermoso y chulo lugar viendo mis arbolitos porque mis arbolitos o créanlo que ahora sí están felices y contentos usted mis arbolitos han de decir hoy sí hoy sí estamos feliz y mamita y no me dice porque yo ahora tenemos agüita llovió miró y si llovió miró y si se aplacó el polvo no crea que no pero llovió antier un poquito pero viera como tronaba en la noche usted y llovió a antier ayer otro poquito eso significa es que cuando viene a ser el primero de mayo ya todo esto está verde citó y después ya me va a ver con una cuma con un machete chapo dando chapo dando porque porque así es si estamos en el invierno todos los cualquier plantita sirva o no sirva crece sirva o no sirva crece tiene que ser verde ay pero mire qué lindura mamita me alegra tanto que siempre siempre estoy platicando con ustedes siempre ustedes platican conmigo a través de los comentarios muchas gracias los agradezco de todo corazón ustedes están aquí conmigo yo con ustedes a los pájaros mire así es de que decirles de que el invierno ya está aquí hoy si el invierno es lluvia el invierno en el salvador de lluvia ya está mire a esta hora ya está todos todas las las amas de casa también los padres de familia también alistando el machete alistando el corvo alistando la cuma alistando la piedra alistando la pichinga de agua alistando la la mochilita alistando la matata alistando el bolso o como le llame para llevarse el poco de agua la pichinga con agua y irse a trabajar alistar los terrenos si al terrenito le falta un poste que no que se le ha podrido le ponen otro alistando el alambre aquí la acercar bien para la cosecha para hacer las milpas la frijolera las ayoteras las como se llama las pipianeras y aquí que se da el ocre que yo no lo conocí aquí lo vine a conocer mire un voladito que se llama ocre aquí lo vine a conocer en este lado donde vivo ahora allá por el lado de oriente no lo conocí no sabía que era ocre yo hay cosas que a pesar que vivamos en el mismo el salvador que el salvador es nuestro país verdad completo hay cosas hay hay no sé cómo decirles y fruta verduras que no se dan en otras partes del salvador entonces por por eso es que no las conocemos porque no no se dan en cada sector del salvador cada departamento cada cantón cada caserío cada comunidad cosecha diferentes cosas pero lo lo que es lo que es como es la palabra correcta lo que es mundial no mundial no lo que sigue lo que es mundial a nivel salvador mundial le voy a decir a nivel el salvador es la milpa las milpas si se dan en todo el salvador y todos la conocemos la milpa el maíz pero como el ocre nunca lo 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 supe allá en el área de este área de donde yo vivía allá en mi cantoncito nueva granada municipio nueva granada departamento zulután cantón palomía de hualcho allá vivía yo ajá allá en oriente así es que mire hoy esto amanecer y yo estoy feliz mire usted que todo el día voy a andar mirando la tierra ver la mojadita ajá ya estos matochos ya va a querer volado no crea que no tengo que volarlo porque estos matochos ya ya mira aquí a las del coco ya va ese montecito oiga pero me encanta el amanecer usted mire me encanta cada etapa cada hora cada día cada segundo de donde yo vivo porque me siento tan contenta tan feliz de ver mi propia mata de guineo esa mi propio majoncho mi propio mi propio palito de almendra mi propio palito de limón mi propio palito de oreganito yo sé que me dijeron muchas muchas de mis vecinas que vinieron me dijeron dina arranque le las hojas al orégano y las pone a secar para que le eche más no lo hice porque me gusta verlo verde verlo verde y lindo pasó todo invierno y verano pasó así verdecito porque le echaba su su centavito de agua y este mira este es mi palito de chipilín quiero contarle que no pude cosechar palito de chipilín todo el año no lo pude cosechar mire este es monte usted arranquémoslo porque me va a atontar al palo de chipilín vaya lo arranqué entonces este porque me encantan las chipilinera es lo que abunda ya del área donde yo soy de allá de oriente los chipilines y las moras casi no las moras casi no bueno yo nunca miré tal vez otras personas sembraban pero yo no mire pero mire le quiero decir en este día y en todos los días de nuestra vida quiero decirle que dios me la cuide gracias por su linda amistad mire baby el bus otra vez el bus zumbado ya mire y no qué lindo viernes como me encanta de los puestos y allá va el bus mira ya va la gente hace su mandadito mire ay qué lindo allá va el bus mi hija y mira ve que me recuerda los buses que no son son buses de los de la escuela de los de escuela de eeuu de los de que van llevan a los niños está a la escuela eeuu son amarillos school school bus así dice entonces y allá por el lado de oriente no son de otro color bueno y se sale a la carretera también hay buses de otros colores pero abundan aquí los amarillos también ajá entonces lo que le iba diciendo es que le agradezco infinitamente esa linda amistad y yo le pido a dios le pido a dios que toda esa linda gente esa linda familia que nos miran esos esos niños también porque yo sé que parte de sus hijos pequeñitos no ven también este le pido a dios que que nos dé que nos dé una larga vida que nos dé una larga vida que podamos convivir bastante que nuestra amistad perdure mucho que nos hagamos viejitas juntas viejitos juntos que esa amistad llegue a y que pero eso sí que le pido a dios que no nadie ni ustedes ni nosotros perdamos el conocimiento para que sea con nos conozcamos aunque sean bien visitas todas andemos allá con un bordón o con una silla de ruedas porque vamos a estar bien viejititas pero que tengamos el conocimiento y yo me acuerde de ustedes y ustedes se acuerden de mí ajá no perder el conocimiento a eso le pido yo a dios que como sea y si dios que nos escucha siempre que está ahí pendiente de nosotros que no los abandona en ningún momento gracias a dios padre lindo maravilloso que nos regala cada día cada despertar cada oportunidad de vida cada cada amanecer dios siempre está ahí con nosotros mamita en las buenas en las malas en todo sólo nos enseña para aprender cuando a veces pasamos unos malos momentos para aprender así es que mire o con este videíto toda mesuda me voy a bañar yo no me quería perder yo y usted no me quería perder yo no quería que ustedes se perdió a un mil vio donde ustedes y yo nos perdíamos estos amanecer con esta lluvia que cayó miren hoy mi patio está leyendo hoy está lindo ahora ya puedo barrer y no voy a levantar el gran polvero que levantados pero desde este lindo y hermoso lugar que diosito nos ha regalado no se me vaya niña miren 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 el pajarito como bien hay también es una palomita miren desde ese lindo y desde este lindo y hermoso lugar que diosito nos ha regalado camine niña para que la miren no camina me voy a encercar desde este lindo y hermoso lugar que diosito nos ha regalado lo vamos a ir despidiendo gracias por amanecer conmigo y yo contarle que cayó una buena hoy sí ya 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 como yo esperaba esta esta lluvia estas aguas como agua de mayo así así decía uno cuando ya decía yo estaba con mi mamá y mi abuelita decía hay 16 este esperamos el agua como agua en mayo de ciento de uno porque uno con ansias espera pero no dios es perfecto dios es lindo dios es maravilloso ya sabe que estamos a unos días de llegar al mes de mayo al mes más florudo de todo el año ese es el mes más florudo más verde más lindo más especial no todos los días son lindos y especiales todos los días de la vida mamita pero ya nos vino el invierno la lluvia hoy sí ya llovió ya está lloviendo un poquito más seguido lo único que está lloviendo sólo en la noche pero ya ya las milpas los terrenos las parcelas los terrenitos las tierras están estar en su mejor momento de su apogeo dije don maury en que en realidad no sé qué significa pero bueno la palabra me cae bien en apogeo es que pienso que quiere decir en la mejor en el con el mejor empuje así lo puedo explicar mejor con el mejor empuje de de brindarles todo lo que puede las cosechas que pueden haber en estos en este lindo y hermoso terreno de todo el mundo así es que con el invierno así que se me cuidan mamita con este vídeo y me voy despidiendo gracias por todo gracias por siempre estar aquí y mire feliz y contenta yo feliz y contenta de andar platicando con ustedes a buena mañana gracias por usted por platicar conmigo y yo me voy y yo quisiera seguir platicando con usted pero pero es que hay que ir a hacer otros quehaceres usted también viene a hacer otros quehaceres y me va a decir a alguien apúrese que mire que yo no quiero terminar el vídeo y me voy a trabajar a hacer mis labores vaya mamita se cuida oiga salud gracias por todo y los despedimos desde aquí desde este lindo y hermoso y mágico lugar que nos ha regalado nuestro dios padre en este nuevo día porque el mañana no lo sabemos sólo importa el hoy el ayer ya es historia pero el de ahora en adelante diosito me la cuide y usted siempre en una sonrisa en su carita saludos mamita cuídense bendiciones y tenga un excelente y hermoso día bendiciones mamita